Fenómenos inexplicables en el lago más profundo del mundo. En la zona sur de Siberia se encuentra un lago completamente diferente a cualquier otro de nuestro planeta. En el duro desierto siberiano se encuentra el enorme lago Baikal, el lago más profundo y más antiguo del planeta, también conocido como el Ojo Azul de Siberia o la Perla de Asia. Es un lugar majestuoso, no sólo impresionante por sus aguas profundas, sino también por sus misterios, que durante mucho tiempo han sido el epicentro de una gran variedad de acontecimientos extraños e inexplicables. Una breve visita al lago Baikal. El lago Baikal se formó dentro de una profunda división creada por el movimiento tectónico de las fallas. Se encuentra en la región rusa de Siberia, entre Oblast de Irkutsk y la República de Buriatía. Con sus 1.680 metros de profundidad y con una superficie de 636 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho es el lago más profundo del mundo y el séptimo con la superficie más grande. El lago es tan grande y tan profundo que tiene el 20% del agua dulce no congelada del mundo. Y sin olvidar que con sus 25 millones de años, el lago Baikal es también considerado como el lago más antiguo del mundo. El lago no es solo conocido por su tamaño, sino también por su sorprendente agua cristalina y su biodiversidad. En el lago Baikal hay una gran variedad de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, ganándose así el apodo de las Galápagos de Rusia y designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. La misteriosa criatura. Dejando aparte este pequeño recorrido por el lago Baikal, debido a su remota localización, su majestuosidad y su antigüedad, quizás no sorprenda que el lago Baikal tenga una larga historia de extraños sucesos, leyendas, mitos y folclore. Algunas de las historias son tan antiguas como su propia creación, como la presencia de un misterioso monstruo temido por los lugareños. Los nativos de Buriatía llaman a la criatura Lusutkan o usan Lopsonkan, que se traduce como el dragón maestro del agua, y se dice que se asemejan a una especie de esturión gigante, con un hocico prominente y con un gran lomo. En los tiempos modernos, hay informes de pescadores que han afirmado ver grandes criaturas en la superficie o grandes formas oscuras surcando las cristalinas aguas, pero las historias en el lago se remontan cientos de años atrás. Exploradores chinos también dijeron haber visto estas enigmáticas criaturas, refiriéndose como a ellas como dioses del lago o peces dragón. Los supuestos monstruos del lago Baikal, también están representados en antiguos petroglifos que se encuentran en los acantilados de Baikal. Hay una gran piedra tallada a mano erigida como un monumento, situado en la orilla del río Yerisei, cerca del pueblo Asquís, datada entre el siglo III y IX a.C., que representa una especie de misterioso monstruo de agua. La imagen tallada en la piedra muestra un gran lagarto de lengua bífida, garras perversas, y con un cuerpo en forma de armadura. La extraña criatura está representada de pie en posición vertical y sumergida en el agua, indicando que la criatura reptiliana se encuentra cerca de la superficie del río. OVNIs y seres extraterrestres. Pero los grandes monstruos del lago no son los únicos misterios del lago Baikal. La zona es conocida por la gran cantidad de avistamientos OVNI. Durante mucho tiempo se ha informado de la aparición de extrañas luces y de supuestas naves extraterrestres que sobrevuelan el lago, pero las historias más interesantes provienen de documentos desclasificados de la era soviética, que hablan de incidentes inexplicables con la marina rusa bajo el mando del comandante de la armada Nikolai Smirnov. Aunque los documentos no hacen referencia directa a los extraterrestres, los documentos mencionan numerosos incidentes y avistamientos OVNI en el lago Baikal. Uno de los informes describe cómo en 1958, un avión ruso Tupolev-2-154 se estrelló en las aguas gélidas del lago después de que, supuestamente fuera perseguido por un OVNI. Otros informes provienen de varios pescadores, que afirmaron haber visto extrañas luces flotando sobre el lago, debajo del agua o incluso apareciendo espectacularmente desde el agua y desapareciendo en el cielo. Muchas personas también han informado sobre OVNIs descendiendo rápidamente desde el cielo para flotar después como un barco. Uno de los casos más extraños relacionados con extraterrestres y OVNIs en el lago Baikal tuvo lugar en 1982, cuando los buzos de la marina rusa afirmaron encontrarse con criaturas humanoides que estaban vestidos con trajes plateados a unos 50 metros bajo el agua. El informe decía que los tres buzos expertos murieron misteriosamente cuando intentaban perseguir a las criaturas y otros cuatro buzos resultaron gravemente heridos. Claro está que el gobierno ruso negó rápidamente que el incidente tuviera algo que ver con seres de otros mundos y que todo lo descrito en el informe desclasificado debía tener alguna explicación natural. Y en 1977, un sumergible de exploración científico llamado Paisis estuvo involucrado en un incidente inexplicable. Cuando se encontraba a 1200 metros de profundidad, el foco del sumergible se apagó y los miembros del equipo de quedaron en la completa oscuridad, hasta que vieron un rayo muy brillante. Según los informes, la cegadora luz se mantuvo fija delante del sumergible durante varios segundos antes de que comenzara a parpadear. Los expertos nunca fueron capaces de explicar el origen de la misteriosa luz. Misteriosas desapariciones Otro misterio en el lago Baikal, que no tiene nada que ver con monstruos marinos, ovnis o extraterrestres son los informes sobre las desapariciones de barcos. El 16 de junio de 2011, el barco Yamaha partió de una aldea en la zona Cavansi de Buriatía con una experimentada tripulación de cuatro personas para poner a prueba un nuevo motor, pero nunca regresó. Se informó que la tripulación eran todos los marineros experimentados, sin embargo, el contacto con el barco se perdió poco después de su salida justo después de que apareciera una repentina e inexplicable niebla. Cuando la niebla se desvaneció, el barco Yamaha ya había desaparecido. Aunque el barco tenía sistemas novedosos en comunicaciones, ni el barco ni su tripulación pudieron ser localizados. Pero lo más extraño fue que las condiciones en el lago eran perfectas. ¿Qué fue lo que pasó con el barco Yamaha y su tripulación? Nadie lo sabe. Después del incidente se iniciaron extensas operaciones de búsqueda y rescate para tratar de localizar el barco Yamaha, pero no fueron capaces de encontrar los restos ni tampoco pistas sobre el destino de la embarcación. Era como si el Yamaha hubiera sido tragado por el mismo lago. Los lugareños creen que los misteriosos abismos del agua son puertas al mismísimo infierno. Algunos han sugerido que los culpables de estas misteriosas desapariciones de barcos son fruto de los remolinos, pero esta teoría no explicaría otras historias, como los barcos que desaparecen durante largos periodos de tiempo y reaparecen misteriosamente. Otra de las teorías para explicar estas misteriosas desapariciones son los espejismos en el lago. Los residentes han afirmado ver barcos, trenes o castillos materializándose de repente y desapareciendo al poco tiempo. Los científicos creen que esto puede ser por las propiedades únicas del lago Baikal. Incluso hay informes que dicen que en ocasiones los espejismos aparecen acompañados de anómalas perturbaciones magnéticas, que teóricamente podrían confundir el equipo de navegación de un barco. ¿Estos espejismos son el resultado de fuerzas naturales o tienen una explicación más sobrenatural? Las extrañas formaciones de hielo circulares Otro desconcertante fenómeno natural en el lago ocurrió en 2009, cuando extraños y enormes círculos de hielo de hasta 4,4 kilómetros de diámetro comenzaron a aparecer en el lago durante los meses más fríos. Las extrañas formaciones de hielo circulares fueron vistas por primera vez por los astronautas de la Estación Espacial Internacional y su descubrimiento continúa siendo todo un misterio.